Aquí te presento un review de este televisor TCL. Se trata de un Smart TV con un rendimiento bastante bueno y que presenta especificaciones diferentes a uno convencional que contaré más adelante. El pack trae un mando a distancia, soportes para la mesa, instrucciones de uso, garantía, manual de usuario y pilas para el mando. La dimensión de su pantalla es de 32 pulgadas, así que ofrece una resolución en HD bastante buena. Como puedes ver, las patas se montan fácilmente, lo que te permite ponerlo sobre algún mueble o colgarlo de la pared, ya que por el diseño que tiene, se adapta fácilmente a diferentes tipos de espacios y a partir de una distancia de 1 o 2 metros, es desde donde ya se puede disfrutar de una mayor y más clara calidad de imagen. Este televisor también presenta varias entradas, como HDMI y USB, que permiten la conexión con otros dispositivos. En cuanto a diseño físico, tiene bordes delgados y una construcción de alta calidad que personalmente me ha encantado como se ve. Mientras se inicia, aprovecho para decir que tiene una interfaz y opciones de navegación similares a las de un teléfono o tablet y eso presenta muchas utilidades. Este Smart TV es diferente a uno convencional, principalmente porque llevo incorporado Android TV, como se puede ver en el nombre del dispositivo. Además, también tiene Chromecast directamente integrado y presenta un asistente de Google con reconocimiento de voz. Una función que me gustó mucho también es que incluso puede funcionar como monitor porque presenta la opción de duplicado de pantalla o modo espejo y pues se puede transmitir desde diferentes tipos de dispositivos. Ahora voy a mencionar las características principales relacionadas a la calidad visual que te puede ofrecer este Smart TV. En primer lugar, tiene una resolución en HD, como dije anteriormente, incorporando una tecnología HDR mejorada con HDR10. Es decir, tiene una muy buena calidad de imagen en resolución alta y que además se reproduce a 60 cuadros por segundo. También tiene una tecnología de imagen llamada Quantum Dot que ofrece una mayor precisión del color, un contraste mejorado y un mayor brillo. Todo esto es obviamente configurable desde los ajustes del dispositivo y se puede ajustar según la preferencia del usuario. Por último, también incorpora la tecnología Micro Dimming que ofrece a su vez una mejora de iluminación por zonas entre áreas claras y oscuras de la imagen. Este es un modo dinámico que se puede configurar en los ajustes también y realmente sí que se nota la diferencia, pero aún así dependiendo de las zonas se siguen viendo reflejos o pequeños destellos en la pantalla. Aún así, después de todo, es una Smart TV con un precio muy accesible y para la calidad que ofrece me parece muy aceptable. Tras configurar la red, se observan todas las aplicaciones disponibles en la Play Store que se encuentra en la fila de arriba. La verdad es que el menú de navegación me ha parecido bastante sencillo e intuitivo de entender y no he tenido personalmente ningún problema de conexión con la red Wi-Fi ni a la hora de conectar ni a la hora de navegar. Va muy fluido y no tiene problemas de carga. Tampoco a la hora de reproducir una película, vídeo o canal. En el catálogo disponible de aplicaciones presenta todos los servicios de streaming de películas. Además, a la hora de entrar al Play Store puedes instalar cualquier tipo de aplicación de las que ya se encuentran disponibles y para poder navegar o jugar solo tienes que presionar las flechas que se encuentran en el control. Si no te gusta el control y quieres navegar usando el móvil, también existe una aplicación que puedes descargar llamada Android TV Remote Control y al momento de abrirla detecta el dispositivo, se autoconfigura y ya podrías interactuar con el Smart TV a través de la aplicación. Tiene diferentes modos como el control por flechas o el panel táctil que se pueden intercambiar dependiendo de tu gusto. Ahora, el Smart TV cuenta con diferentes modos de imagen y audio que se pueden elegir. En cuanto al audio hay opciones como el modo estándar, cine, música, voz, juego y deporte y cada uno presenta una distinta configuración de audio dependiendo del uso que se esté dando al momento de utilizar el televisor. Por ejemplo, el modo cine enfatiza los graves mientras que el modo juego crea un sonido más envolvente. Incluso, presenta un ecualizador de frecuencias configurable entre frecuencias bajas, medias y agudas. La calidad de audio que presenta es muy buena y obviamente comparándolo con otros dispositivos del mismo costo. Pero durante su uso no he notado ningún problema y todo suena bastante limpio. Ahora, yendo con los modos de imagen que tiene, se puede elegir entre el modo dinámico, estándar, cine, mejora de HDR, deporte, juego e incluso PC y al igual que el audio, estas opciones dependen del uso que le estés dando al momento de seleccionar cada opción porque cada uno resalta la saturación y los colores de forma diferente. Por ejemplo, el modo juego hace que los colores se vean más vivos y tengan mayor contraste entre sí y además tiene un modo personalizado donde tú mismo puedes configurar la imagen de la forma que quieres y encontrar un tipo de saturación u otro según tu gusto. Por otro lado, en el apartado de almacenamiento tiene un modo limpieza que permite limpiar la caché, las cookies y el historial para aumentar el rendimiento después de su uso prolongado ya que se van almacenando datos y pues este limpiador optimiza todo lo relacionado a esto. No tiene ningún problema de velocidad ni tiempos de carga pero aún así tras un uso bastante largo se nota un descenso muy mínimo en la velocidad de carga de los diferentes menús. Casi no se llega a apreciar pero de todas formas recomendaría utilizar esta función por lo menos una vez a la semana. Una función muy útil que tiene integrada también es la del temporizador de apagado incluido en el sistema donde puedes configurar el tiempo de funcionamiento hasta que se apague el televisor con un máximo de dos horas lo que viene muy bien sobre todo por la noche porque ya todos estamos hasta los huevos de apagarlo manualmente. Por otro lado como mencioné antes el contraste la calidad de imagen y la diferenciación entre colores al usar este dispositivo como televisor para ver series películas o lo que sea relacionado a esto es muy buena pero si decides usarlo como un monitor para retransmitirle información mientras trabajas con un ordenador o móvil vas a notar que la calidad el muestreo de colores y todo lo relacionado al apartado gráfico y visual se ve afectado al tenerlo trabajando como monitor son colores que ya no se ven tan reales sino un poco más saturados y menos definidos como dije también tienen la opción de duplicar pantalla utilizando un smartphone pero la calidad que presenta al utilizar esta función aunque sea aceptable tiene un retraso leve en la transmisión desde que empieza a transmitir hasta el momento de recibir la imagen lo que personalmente me resuelta un poco molesto pero tampoco son tiempos de espera tan exagerados en resumen este TCL es una Smart TV que yo personalmente recomiendo sobre todo debido a que cumple con sus funciones principales de forma excelente quitándole algunos detalles como ya comenté la retransmisión a través de un ordenador que podrían ser mejorables tiene una muy buena calidad de imagen un sonido envolvente diferentes tipos de configuraciones que se pueden ajustar y hasta el temporizador que mencioné también aparte de incluir todo el catálogo de programas de streaming de películas como HBO Netflix y todas estas al tener sistema Android incluye también una Play Store donde puedes descargar todo tipo de aplicaciones que ya estén disponibles ahí por la calidad que ofrece y el precio que tiene es un dispositivo diría indispensable para los que quieren una pantalla versátil entre monitor y televisión y bueno esto ha sido todo por el review de hoy me puedes dejar tu opinión en los comentarios sobre qué te ha parecido o si te ha resultado útil y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!